Libardo Meriño Cadena, de 25 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía San Roque-Bosconia. El joven sufrió el accidente hace pocos días y luchaba por su vida en la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, a donde fue trasladado con trauma cráneocefálico severo y fractura en varias partes del cuerpo, las cuales complicaron su salud hasta llevarlo a la muerte. De acuerdo a algunas versiones recopiladas en el lugar de los hechos, Meriño Cadena perdió el control de la motocicleta Pulser en la que se trasladaba y se estrelló contra el andén de la carretera, quedando gravemente herido en el lugar de los hechos. De la víctima se conoció que era estudiante de tercer semestre de auxiliar en enfermería en el Instituto Técnico del Norte. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necrosia de rigor. Llegó la corraleja millonaria con espectaculares premios. Solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Supergiro Cesar y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor, 10 novillas. Aplican términos y condiciones.